¿Cómo están? Vamos a resolver el ejercicio número 9 del trabajo práctico número 10. Este ejercicio es extraído del libro de Parkin y Esquivel, Microeconomía, versión para Latinoamérica. En la tabla dice, se proporcionan la demanda y oferta de mercado de adolescentes. En esta tabla podemos observar cuál es la tasa salarial, que son pesos por hora, la cantidad demandada, que se mide en horas por mes, y la cantidad ofrecida, que se mide en horas por mes. A. ¿Cuál es la tasa salarial de equilibrio y el nivel de empleo? B. ¿Cuál es la cantidad de desempleo? B. C. Si se tiene un salario mínimo de 3 pesos la hora para los adolescentes, ¿cuántas horas trabajarán? D. Si se establece un salario mínimo de 3 pesos la hora para los adolescentes, ¿cuántas horas de trabajo estarán desempleadas? E. Si se establece un salario mínimo de 5 pesos la hora para los adolescentes. ¿Cuáles son las cantidades de empleo y desempleo? F. Si se establece un salario mínimo de 5 pesos la hora para los adolescentes, y la demanda aumenta en 500 horas al mes. ¿Cuál es la tasa salarial que se paga a los adolescentes, y cuántas horas de su trabajo estarán desempleadas? F. Si se establece un salario mínimo de 3 pesos la hora para los adolescentes, y cuántas horas de trabajo estarán desempleo. F. Si se establece un salario mínimo de 3 pesos la hora para los adolescentes, y cuántas horas de trabajo estarán desempleo. Estamos midiendo la cantidad en millones de horas de trabajo. Por un lado, tenemos la oferta de trabajo que viene dada por los individuos que colocan, que están dispuestos a ofrecer sus horas al mercado a medida que aumenta la tasa salarial. Por eso vemos que hay una relación positiva entre cantidad de horas y tasa salarial. Esto tiene que ver por el lado de los individuos. Por otro lado, por el lado de las empresas, tenemos la curva de demanda, que nos muestra que a medida que aumenta la tasa salarial, la cantidad que desean contratar es menor. La cantidad demandada de empleo es menor. Bueno, noten que aquí se menciona. Los trabajadores deciden cuánto trabajo ofrecerán. Cuanto más alta sea la tasa salarial, mayor será la cantidad de trabajo ofrecido. La tasa salarial se ajusta para hacer que la cantidad de trabajo demandada sea igual a la cantidad ofrecida. Cuando las tasas salariales son bajas o cuando no van a la par de los aumentos de precios, los sindicatos podrían presionar al gobierno para lograr un alza de la tasa salarial. Entonces, vamos a ver un precio mínimo, que es una regulación impuesta por el gobierno, por la cual es ilegal comerciar un bien o servicio a un precio menor que el nivel establecido. Los efectos de un precio mínimo sobre un mercado dependen crucialmente de si el mismo se impone a un nivel que esté por debajo del precio de equilibrio. Cuando se establece por debajo del precio de equilibrio, el precio mínimo no tiene efecto. Pero vamos a ver que si se establece por encima del equilibrio, entonces vamos a observar que sí hay efectos. En particular, aquí podemos observar la demanda detrás del trabajo y acá tenemos la oferta de trabajo. Entonces, habíamos dicho que detrás de la oferta estaban los individuos y detrás de la curva de demanda estaban las empresas que demandan trabajo, trabajadores. Bueno, en este caso, fíjense que no se mide la cantidad, el número de trabajadores, sino en millones de horas por año, horas contratadas. Bueno, entonces, ¿cómo determinamos el equilibrio de mercado? Lo que vamos a hacer es igualar la oferta y la demanda. Si hacemos eso, entonces vamos a determinar la tasa salarial de equilibrio y la cantidad de equilibrio. En este caso, la cantidad de equilibrio viene dada por 21 millones de horas por año. Mientras que la tasa salarial, en este caso es de dólares por hora, la tasa salarial sería 6 dólares por hora. En este caso, encontramos el equilibrio de mercado. Sin embargo, si se establece un precio mínimo, que en este caso, cuando estamos hablando de mercado de trabajo, va a recibir el nombre en particular de salario mínimo de 7 dólares por hora. Noten que, para ese caso, entonces, la cantidad demandada, en este caso medida por millones de horas, es de, o sea, hay 20 millones de horas por año demandada. Sin embargo, para ese salario, la cantidad ofrecida es de 22 millones de horas por año. Entonces, vamos a ver que existe una brecha entre la cantidad de horas ofrecida y la cantidad de horas demandada. Las empresas van a contratar a 20 millones de horas por año, mientras que los oferentes del trabajo, si a los individuos, están dispuestos a ofrecer a esa tasa 22 millones de horas por año. Entonces, eso nosotros, si se acuerdan, cuando estudiábamos el mercado, hablábamos de un exceso de oferta. En particular, en el mercado de trabajo, no le vamos a decir exceso de oferta, sino que vamos a hablar de que esa diferencia, esa brecha entre la cantidad ofrecida y la cantidad demandada, no es otra cosa que desempleo. Que en este caso, el desempleo va a venir dado por 22 menos 20. 22 es la cantidad ofrecida menos la cantidad demandada, que es 20. Entonces, 22 menos 20 sería 2. O sea, hay 2 millones de horas por año que están desempleadas. Entonces, recordemos, dice, a una tasa salarial establecida por encima del salario de equilibrio, la cantidad de trabajo ofrecido excede la cantidad de trabajo demandado y hay un excedente de trabajo. Por lo tanto, cuando el salario mínimo se establece por encima del salario de equilibrio, hay un excedente de trabajo. La demanda de trabajo determina el nivel de empleo, por lo que el excedente de trabajo se queda sin empleo. En este caso, nosotros habíamos visto que las empresas van a contratar 20 millones de horas por año, pero había 22 millones de horas por año ofrecidas a ese salario. Muy bien. Entonces, habiendo aprendido esto, volvamos a el ejercicio en particular. Muy bien. Entonces, estábamos analizando un mercado en particular, el mercado de trabajo. Teníamos la tasa salarial, la cantidad demandada. Entonces, si relacionamos tasa salarial y cantidad demandada, podemos graficar la demanda. Mientras que si relacionamos tasa salarial y cantidad ofrecida, podemos representar la oferta. Entonces, vamos a resolver el ejercicio número 9. Teníamos esta tabla. Entonces, si la tasa salarial es 2, la cantidad demandada es de 3.000 horas por mes. Si la tasa salarial es de 6, la cantidad demandada es de 1.000 horas por mes. Bueno, nosotros lo que hicimos fue volcar los puntitos en el gráfico y, por otro lado, también volcamos los puntos de la oferta y los unimos. Entonces, podemos observar la oferta y la demanda de trabajo. Muy bien. Entonces, ¿qué era lo primero que nos consultaban en la consigna? ¿Cuál es la tasa salarial de equilibrio y el nivel de empleo? Al observar el gráfico, ¿qué podemos decir? ¿Cuál es la cantidad de empleo de equilibrio y la tasa salarial de equilibrio? Bueno, entonces vamos a decir que la tasa salarial de equilibrio es... ¿Qué tendríamos que ver? ¿Dónde se igualan la oferta y la demanda? En este caso, la tasa salarial de equilibrio es 4 y la cantidad de equilibrio viene dada por 2.000 horas por mes. La tasa salarial de equilibrio es entonces de 4 pesos. Y la cantidad de empleo de equilibrio es de 2.000 horas por mes. Muy bien, ya hemos respondido entonces el inciso A. Recordemos que si no hubiéramos hecho el gráfico, podríamos haber inspeccionado la tabla y ver para qué tasa salarial la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida. Noten que cuando la tasa salarial es 4, la cantidad demandada es 2.000 y la cantidad ofrecida también es 2.000. Entonces, el equilibrio se encuentra cuando la oferta igual a la demanda o cuando lo que es lo mismo también con la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida para un determinado precio. En este caso, ese precio que estamos hablando es la tasa salarial porque estamos hablando del mercado de trabajo. B. ¿Cuál es la cantidad de desempleo? Noten que en este caso se alcanza el equilibrio, por lo cual la tasa de desempleo, o sea, no estamos observando una brecha entre la cantidad ofrecida y la cantidad demandada de horas. En este caso, la cantidad de desempleo es nula. Acá recordemos que la condición de equilibrio es que la cantidad demanda, que tenemos que igualar la demanda con la oferta. Bueno, B. ¿Cuál es la cantidad de desempleo? La cantidad de desempleo es nula. Porque la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida. En este caso, nosotros observamos que una tasa salarial de 4, la cantidad ofrecida de horas por mes es 2.000 y la cantidad demandada de horas por mes también es 2.000. C. Si se establece un salario mínimo de 3 pesos la hora para los adolescentes, ¿cuántas horas trabajarán? Hay un salario mínimo, nos están diciendo en este caso, vamos a tomar otro color, que se fija en 3 pesos. Noten que ese salario mínimo está por debajo del equilibrio. Este le vamos a poner ese m sub 0 y en este caso nos informan que el salario mínimo es igual a 3. Bueno, si el salario mínimo es el, o sea, por debajo de ese valor es ilegal, que es ilegal la tasa de salario. Sin embargo, el salario puede ser 3 o tener un valor más alto. El piso es 3. Por lo cual, en este caso, observen que el salario mínimo se encuentra debajo del equilibrio y entonces podemos indicar los siguientes. C. Si se establece un salario mínimo de 3 pesos la hora para los adolescentes, ¿cuántas horas trabajarán? Los adolescentes, en este caso, trabajarán 2.000 horas por mes. Se alcanza el equilibrio inicial. Inicial, por lo cual tengan en cuenta que en este caso la tasa salarial va a ser de 4, como habíamos visto en la situación anterior. El salario mínimo afectará el mercado si está por encima del equilibrio. En este caso, observen que el salario mínimo se ha fijado en una tasa salarial de 3 y este se encuentra por debajo del equilibrio, por lo cual no tiene efecto. La cantidad contratada de horas por mes va a ser 2.000 y la tasa salarial va a ser de 4 pesos. Por lo cual, en este caso, un salario mínimo que está por debajo del equilibrio no afecta la situación que estábamos analizando. D. Si se establece un salario mínimo de 3 pesos la hora para los adolescentes, ¿cuántas horas de su trabajo estarán desempleados? Bueno, entonces, estábamos hablando del salario mínimo que era en 3 y si bien nosotros aquí podríamos decir, bueno, hay una brecha entre la oferta y la demanda, sabemos que el salario mínimo se establece en 3, puede ser mayor, así que no afecta la cantidad de equilibrio y el precio de equilibrio que en este caso viene dado por la tasa salarial. Aquí habíamos dicho que el salario mínimo va a ser efectivo cuando esté por encima del equilibrio, cuando está por debajo del equilibrio no pasa nada. Entonces, vamos a responder que nos preguntaban cuántas horas de su trabajo estarán desempleadas. No existen horas desempleadas. ¿Por qué? Porque en este caso el salario mínimo se ha fijado por debajo del equilibrio, por lo cual no es efectivo y la cantidad transada en el mercado y la tasa salarial en este caso en particular va a ser igual a la del equilibrio inicial. La cantidad y la tasa salarial van a ser las mismas. La tasa salarial va a ser de 4 y la cantidad de equilibrio va a ser de 2.000 horas. Bueno, D. E. Si se establece un salario mínimo de 5 pesos la hora para los adolescentes, ¿cuáles son las cantidades de empleo y desempleo? Bueno, veamos el gráfico. Entonces, ahora el salario mínimo ya no es 3, sino que el salario mínimo es de 5 pesos la hora. entonces el nuevo salario mínimo S sub m1 es igual a 5. Noten que este salario mínimo se encuentra por encima del equilibrio, entonces sí va a ser efectivo. Habíamos dicho que entonces el salario mínimo actúa con un precio mínimo y en particular en este caso no se puede contratar trabajadores con una tasa salarial que viene dada por de pesos por hora inferior a 5. Si se le paga eso, es ilegal. Ahora, si se quiere pagar 5 más, no hay ningún inconveniente. El piso es 5. Pero, ¿qué ocurre aquí? Bueno, si nos vamos a la oferta en particular, noten que para una tasa salarial de 5 pesos por hora, ¿cuál es la cantidad demandada? Bueno, a ese nivel de salario se demandarán 1.500 horas. Bueno, pero a ese salario, si vamos a la oferta, podemos determinar cuál es la cantidad ofrecida. que en este caso, fíjense que no está tan exacto el gráfico, entonces podemos consultar en la tablita. Cuando el salario es 5, en particular la cantidad ofrecida es de 2.500. Fíjense que está un poco desfasado el gráfico, entonces la cantidad ofrecida es 2.500. 2.500. Entonces, vemos que hay una diferencia entre la cantidad ofrecida y la cantidad demandada para ese nivel de tasa salarial. esa brecha que nosotros observamos no es otra cosa que el desempleo. Para esa tasa salarial había, la cantidad ofrecida es de 2.000 horas por mes y la cantidad demandada es de 2.000, de 1.000, perdón, 1.500 horas por mes. Entonces, efectivamente se contratan 1.500 horas, pero en realidad había una mayor cantidad de horas que quedan que no se contratan. Bueno, vamos a resolver el inciso E. Si se establece un salario mínimo de 5 pesos la hora para los adolescentes, ¿cuáles son las cantidades de empleo y de desempleo? La cantidad empleada es de 1.500. El desempleo es... Bueno, ¿cómo calculamos el desempleo? es la cantidad de horas ofrecidas, que son 2.500, 2.500 menos la cantidad de horas demandadas. Esta es la cantidad que efectivamente se contrata, que son 1.500 horas. Acuérdense que cuando nosotros hablábamos de equilibrio decíamos la oferta tiene que ser igual a la demanda. En este caso vemos que para ese salario la cantidad ofrecida y la cantidad demandada son distintas. Entonces 2.500 menos 1.500 es 1.000. El nivel de desempleo es de 1.000 horas por mes. vamos a hacer el inciso F por último. si se establece un salario mínimo de 5 pesos la hora para los adolescentes y la demanda aumenta en 500 horas al mes. ¿Cuál es la tasa salarial que se paga a los adolescentes y cuántas horas de su trabajo estarán desempleadas? Muy bien, entonces fíjense que el salario mínimo es 5 pesos por hora pero la demanda se modifica ya no va a ser esta tablita que nosotros teníamos inicialmente. Esto se altera la cantidad demandada ya no va a ser la misma que veíamos inicialmente la cantidad de la demanda se modifica aumenta en 500 horas al mes ¿cómo representamos esto? permítanme armar una nueva tabla entonces tenemos la tasa salarial vamos a tomar los mismos valores que la tabla 2 3 4 5 y 6 cantidad demandada y tenemos la cantidad ofrecida esta se va a medir en horas por mes tanto la cantidad demandada como la cantidad ofrecida a la oferta no le ocurre nada es la misma oferta entonces la relación entre la tasa salarial y la cantidad ofrecida bueno que nos determina la oferta vamos a ver que la cantidad ofrecida las cantidades ofrecidas para cada tasa salarial son las mismas o sea acá tenemos 1000 1500 2000 2500 y 3000 la cantidad demandada bueno leamos nuevamente la consigna si se establece un salario mínimo de 5 pesos la hora para los adolescentes y la demanda aumenta en 500 horas al mes cuál es la tasa salarial que se paga a los adolescentes y cuántas horas de su trabajo estarán desempleadas bueno inicialmente nosotros habíamos visto que la cantidad demandada cuando la tasa salarial es 2 es de 3000 pero ahora nos dijeron que la demanda aumenta en 500 horas al mes entonces vamos a hacer 3000 más 500 3500 la tasa salarial si la tasa salarial es 3 la cantidad demandada inicialmente era 2500 pero ahora le vamos a sumar las 500 horas entonces nos queda 3000 si hacemos lo mismo para el resto entonces vamos a observar que cuando la tasa salarial es de 4 la cantidad demandada medida en horas por mes es de 2500 para una tasa salarial de 5 la cantidad demandada es 2000 y para una tasa salarial de 6 pesos por hora es de 1500 la cantidad demandada bueno ¿cuál es la tasa salarial que se paga a los adolescentes y cuántas horas de su trabajo estarán decentes? bueno ahora el salario mínimo es de 5 fíjense que acá si nos preguntaran cuál es el equilibrio bueno no lo podemos observar claramente aparentemente está entre 4 bueno está entre 4 y entre una tasa salarial de 4 y 5 cuando el salario mínimo en particular es 5 ¿qué observamos? ¿cuánto es la cantidad demandada y cuánto es la cantidad ofrecida? la tasa salarial es 5 es lo mínimo que se le puede pagar a los trabajadores en este mercado pero una tasa salarial de 5 noten que la cantidad demandada que se miden horas por mes es distinta a que la cantidad ofrecida entonces estaríamos en un caso en el cual la tasa salarial que se ha establecido como salario mínimo se encuentra por encima del equilibrio notar que la cantidad demandada es menor que la cantidad ofrecida ofrecida bueno entonces se contratan 2.000 horas por mes y quedan desempleadas 2.500 menos 2.000 esto hace un resultado de 500 entonces quedan desempleadas 500 horas por mes entonces noten que en este caso hubo un cambio en la demanda nos indican que ahora la tasa salarial es de 5 pero el equilibrio en este mercado en realidad se encuentra entre 4 y 5 si quieren lo que pueden hacer es graficar la nueva curva de demanda con la oferta y van a observar que el equilibrio se encuentra en una tasa salarial que se ubica entre 4 y 5 ahora nos dicen que el salario es de 5 pesos por hora entonces a esa tasa salarial observamos cuál es la cantidad demandada y cuál es la cantidad ofrecida bueno a esa tasa la cantidad demandada es de 2.000 horas mientras que la cantidad ofrecida es de 2.500 horas por mes por lo cual observamos un exceso de oferta como estamos hablando el mercado laboral entonces vamos a ver que existe el desempleo porque se ofrecen 2.500 horas en el mercado pero en realidad se contratan 2.000 entonces quedan desempleadas en este caso 500 horas por mes bueno entonces en este ejercicio lo que hemos visto son los efectos del establecimiento de un salario mínimo si ese salario mínimo se establece por debajo del equilibrio entonces no hay no tiene ningún efecto sobre el mercado sobre la en particular la determinación de la tasa salarial y de la cantidad de equilibrio sin embargo si ese salario mínimo se establece por encima del equilibrio vamos a observar que la cantidad ofrecida es mayor a la cantidad demandada y eso genera desempleo con esto terminamos la resolución del ejercicio número 9 muy bien